Aplausos Hernán Salinas Bulber, diputado federal por el Distrito 1, San Pedro Garza Garza, por el paro. El aplauso también para el licenciado Feliciano Flores Aguiano, diputado federal por Zacatecas. Aplausos Ingeniero Lidia Paldés, presidente de la Comisión de Mujeres Industriales de Canacil. Licenciado Cristóbal Arias Olí, senador federal por Zacatecas. Aplausos Licenciado José Luis Vega López, vicepresidente nacional de Delegaciones. Aplausos El doctor Rodrigo Castañeda Miranda, tesorero nacional de Canacil. Aplausos Marta Garay Cadena, diputada federal por el Distrito 4 de Saltillo. Aplausos Maestra Beatriz Manrique Guevara, diputada federal del Estado de Guanajuato. Aplausos Licenciado Julio Rodríguez Trigueros, vicepresidente nacional de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales. Aplausos Y el licenciado Daniel Calvert Ramírez, vicepresidente nacional de Comités, Comisiones y Representaciones. Aplausos Damos inicio al acto de inauguración. Aplausos 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 Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Los industriales mexicanos venimos de la cultura del esfuerzo. Nos focamos en la adversidad. Sabemos navegar contra corriente. Y lo hacemos a diario. Superamos obstáculos y derribamos muros siempre. Los industriales mexicanos no entendemos el significado de un no se fue. De eso saben mucho las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales que han hecho del si se puede su cultura empresarial. Por eso hoy el 78% del empleo y el 52% del PIB nacional lo generan precisamente este tipo de empresas. Ellas, ellas señores, son nuestro orgullo y nuestro afecto. En fechas recientes hemos asistido a debates sobre modelos económicos y planteamientos críticos sobre globalización y libre mercado. En nuestra opinión, el problema no es ese. El problema no es el modelo económico, no es la globalización. El problema no es tampoco el libre mercado. El problema son la falta de ética y la ausencia de compromiso social. Eso fue lo que provocó hace 10 años una de las peores recesiones mundiales. De hecho, la economía global apenas empieza a salir de la gran recesión, pero lo hace con estados endeudados, con mayor desigualdad, con ciudadanos enlocados que ven en las instituciones el problema y no la solución. Ese no es el problema. No hay progreso sin desarrollo, no hay igualdad sin crecimiento, no hay futuro sin responsabilidad. Eso es lo que pensamos y detenemos y necesitamos. Necesitamos un estado de derecho pleno que otorgue seguridad hacia el empleo, pero también a la inversión que generen esos empleos. El reto que enfrentamos es grande, es enorme, es un reto global, es un reto económico, es un reto social, es un reto de sustentabilidad ambiental y desde luego es un reto productivo. Somos la primera generación en muchos, muchos años que corre el riesgo de heredar a sus hijos peores condiciones de las que recibimos de nuestros padres. Compartimos con el gobierno federal los principios de honestidad, transparencia e igualdad de oportunidades. Hagamos de México un país sin corrupción, ese es el gran reto. Pero sabemos que es posible, seamos aliados de esta transformación integrada todos. Sin embargo, para mejorar el bienestar no basta con eliminar la corrupción. Para poder distribuir la riqueza primero debemos de generarla y para eso necesitamos crecer. El crecimiento económico exige eliminar la corrupción sin lugar a dudas. Pero también demanda la eficacia del gobierno y la responsabilidad política en la toma de decisiones. Los empresarios sabemos que generar riqueza no implica únicamente gastar menos. Es necesario mejorar la producción, vender más, invertir estratégicamente y decidir con inteligencia. Sabemos cómo hacerlo. Necesitamos seguridad y certeza. Seguridad pública, seguridad jurídica y certeza económica. Solo con seguridad y certeza podremos alcanzar el nivel de inversión nacional e internacional para crecer a un ritmo de 4% superior. Permítanme aquí hacer una breve roma futbolera. Ese 4% es más necesario inclusive que formar su quinto partido de México en los mundiales de fútbol. Así de urgente responde. Seguridad jurídica y certeza económica son la base para mejorar la competitividad y la productividad de nuestra industria. Los industriales somos el motor de cambio. Queremos hacer de nuestras empresas afiliadas agentes innovadores de un entorno altamente competitivo. Por eso, desde aquí, a nombre de Caracintra, quiero proponer al Estado mexicano que trabajemos juntos en una nueva política integral para el desarrollo industrial. Una política de desarrollo industrial que contemple los siguientes aspectos. En materia energética, dar entrada a las energías renovables, facilitar la importación de energía eléctrica en el norte del país y dar libre acceso al mercado natural para la pequeña y mediana empresa en todo el territorio nacional. Fomentar la diversificación comercial, logrando que al menos un 15% de nuestras MIPIMES exporten a otros países. Crear unidades educativas tecnológicas que respondan a la necesidad empresarial y inventora de la productividad. Reconsiderar el papel de las bancas de desarrollo y apoyar la competencia en el sector financiero con la inclusión de nuevas figuras en el mercado. Consolidar un ecosistema de innovación, fortaleciendo la investigación aplicada, la colaboración entre universidades y empresas, elevando la inversión en la ciencia y tecnología al menos en 2.5% del producto interno. Integrar cadenas productivas con un programa nacional de desarrollo de proveedores, operado por campos, gobiernos federales, académicos y gobiernos estadounidenses. Impulsar programas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, reduciendo el exceso de trámites, fomentando su competitividad y su integración con las alianas productivas. Fortalecer también el mercado interno, promoviendo una cultura de consumo de productos nacionales y estableciendo compras de gobierno a través de reservas de mercado latinas. Y por último, reforzar el apoyo a la industria con tecnología que mejore la producción y reduzca el impacto a la vida. Reitero el compromiso de Canacinta para combatir la corrupción e impulsar el desarrollo industrial. Mejorar el crecimiento, reducir las igualdades y fortalecer el estado de bienestar. A mi entender, estos son compromisos que transitan necesariamente por una nueva política industrial para el desarrollo. Amigos y amigos, veamos en los industriales de México a aliados para enfrentar los desafíos de la Nación. Seremos aliados honestos, dispuestos a trabajar juntos y alcanzar acuerdos. Sinceros para reconocer a ciertos. Determinados para expresar nuestras diferencias. Entusiastas para encontrar el mundo superarles. Hace 77 años, Canacinta fue fundada por 93 industriales. Hoy somos la Cámara líder de México y una de las más importantes del mundo. Contamos con 76 delegaciones en todo el país y nuestras 14 regiones abarcan prácticamente todo el territorio nacional. Por casi 8 décadas, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación ha demostrado su compromiso con el crecimiento económico y con el desarrollo social. Hoy más que nunca, la Nación requiere de los industriales. Nuestro compromiso con el progreso sigue intacto como en 1941. Estamos determinados a seguir viviendo en México. Resueltos a seguir generando empleo y empecinados en reducir desigualdades. Estamos decididos a seguir contribuyendo a la grandeza de México. La fuerza de la industria es la fuerza de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.